el rey del caldo, el famoso pollero vamos a seguir bailando señoras y señores tenemos más música, tenemos más temas que presentar esta noche vámonos con el tema que nos dice el embrujo embrujo de cumbia Mónica Resén y el grupo Dragones Rojos para ti me has enrojado con tu mirada mira y aunque me vayas a olvidar si eres nuevo vamos a bailar es el embrujo de amor es el embrujo de amor es el embrujo de amor como dice que Dios y la Virgen te cuiden para el Boronas de Pato de Pincana Chandra que Dios y la Virgen te cuiden que Dios y la Virgen te cuiden que Dios y la Virgen te cuiden y como niño vas a bailar oye Coricet Señor es el embrujo de amor Siente reposarse en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal Júbale a todos, no importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño contigo estará Siento que cada día te quiero dar Sé que a ti me desinvestigas Y tú por siempre, mi amor, serás Júbale a todos, no importa la distancia o tiempo Añorándose, diría, esperando un momento y en mi poder Júbale a todos, no importa la distancia o tiempo Saludos para la señora Alicia Ocelo Linares Y su esposa el señor Julio Tiro Linares Hoy en los 15 años de Anadelia Tiro Ocelo Siente reposarse en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal Júbale a todos, no importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño contigo estará Siento que cada día te quiero dar Sé que a ti me desinvestigas Y tú por siempre, mi amor, serás Para los chilitos Y los escorpios Mi sueño es el que tú has pegado en mí Mi vida, tu espirá desde tu partida ¡Qué cadáver! Me voy a aprovechar este momento La banda de los escorpios Y debo esperar que todo el tiempo Oye, ¿cómo dices? El rato de amor Es el que tú has pegado en mí ¡El triunfo! Mi vida, tu espirá desde tu partida ¡Jodice! Esperando, llévame contigo Que la soledad me matará Estaré esperando todo tu cariño Vuelve que te necesito ya Ya se va el número Me brujo de amor ¿Cómo dices? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!